Soñar con. Conjugamos el verbo en presente del indicativo. Sueño con libertad. ¿Sueñas con tu hija? Sueña con más dinero. Soñamos con calor o frescura según la estación. ¿Soñáis con mejores resultados? Sueñan con viajar. Una bonita expresión que puedes usar cuando le das las buenas noches a alguien es la siguiente. ¿Qué sueñas con los angelitos?